Hola, ¿qué tal familia? Les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Aprende y Venda. Yo soy Jazz Schuller y los voy a estar acompañando durante esta temporada y hoy en este programa maravilloso que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden que tenemos nuevas secciones y que también los estamos invitando para que ustedes interactúen con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en vivo y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, ustedes pueden ir, se suscriben, activa la campanita y allí van a poder ver nuestros diferentes programas. También recuerden que si de pronto llegaron tarde a cualquiera de nuestras transmisiones, pues ustedes nos pueden ver en repetición en diferentes horarios aquí en el canal. Los invito a que compartan con nosotros, hoy tenemos un programa espectacular porque yo les voy a hacer una pregunta. A ver, cuando nosotros vamos a la playa normalmente llevamos un sombrero, pero qué bueno que nosotros podamos tener un sombrero decorado, maravilloso, hecho a mano. También cuando vamos a las ferias, a las fiestas, qué interesante que nosotros nos podamos destacar con este tipo de sombreros y accesorios tan hermosos. Que no llevemos nada así como lisito, sino que lleve vida, que lleve color. Y pues para esto hoy tenemos una invitada espectacular, nuestra invitada es Olga Contreras. Profe, bienvenida, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Hola, ya, bien. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te invito para que te sientes en nuestro taller, profe. A ustedes los invitamos desde ya para que interactúen con nosotros. Vamos a tener, como siempre, diferentes concursos. El día de hoy ustedes pueden llamarnos, pueden interactuar con nosotros en la línea telefónica, pueden realizar sus preguntas y también participar en redes sociales. Olga Contreras es una mujer maravillosa que nos va a estar acompañando el día de hoy, Olga, y hablemos un poquito de este arte que tú realizas, que es arte en sombreros. Sí, ya, pues inicialmente yo inicié como un hobby. Sí. Y luego de ver que varias personas de la familia, amigas y eso, entonces ya ellos, pues como me dieron la idea y yo dije, bueno, ¿por qué no empezar a venderlos? Y gracias a Dios se convirtió en mi emprendimiento y afortunadamente cuento con una familia maravillosa que todos me apoyan. Todos, todos, mis hermanos, mis padres, mis hijos, mi esposo, todos. Eso es muy hermoso, encontrar personas que nos apoyen, familiares y amigos y en este caso miren familia que hoy Olga nos está contando que empezó como un hobby y ya se volvió su emprendimiento. Los invito para que alisten lápiz y papel, vamos a tomar nota de los materiales que hemos preparado para el día de hoy. Ustedes estén ahí juiciositos, también pendientes del paso a paso, pero ya saben que el paso a paso lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos el listado de materiales. Hoy vamos a utilizar sombrero. El material de sombrero es lona engomada, acrílicos en varios tonos, pinceles de cerda suave, pincel chino, pañitos de franela y paños de jeans. Y recuerden que hoy nos acompaña Olga Artes, así la encuentran en Facebook y en Instagram. Igual más adelante también estén pendientes porque van a estar apareciendo los datos de nuestra tallerista invitada. Ustedes pueden participar con nosotros, nuestra línea telefónica está apareciendo en pantalla, 601-287-8355. Y también dejen sus mensajes a través de las redes sociales, cuéntenos desde qué ciudad o país se está contactando con nosotros el día de hoy. Profe, explícanos un poquito porque a la hora de nosotros ir a escoger un sombrero para pintar, ¿cómo podemos hacer? Sí, los sombreros generalmente estos que yo utilizo son en lona engomada, vienen en diferentes modelos. Como pueden ver, viene este, viene con cinta negra, viene con cinta café, pero siempre deben venir engomados porque es de la única manera que nos va a durar y lo podemos trabajar, podemos pintar sobre él. No necesita hacerle ningún proceso antes de empezar a pintarlo. ¿Qué significa engomado, profe? O sea, que de pronto viene con la porosidad diferente a un sombrero normal. Sí, esto viene, como esto es al calor, entonces lo prehorman al calor. Entonces, al prehormarlo, ellos lo engoman para que dé esta linda forma. Por eso vienen unos de ala hacia arriba, como lo pueden ver, y vienen otros de los que están ahí, que el ala viene hacia abajo. Miren, para que ustedes lo tengan en cuenta. Profe, yo veo también que aquí hay unos de diferentes colores. ¿El color influye a la hora en la que nosotros vamos a hacer el diseño? No, simplemente de pronto para hacer el diseño, o sea, a mí me gustan estos tonos que están saliendo, porque estos son tonos nuevos que me han enviado, entonces los estoy utilizando y me parecen pues muy hermosos. Pero pues, eso va en el gusto, ¿no? Bueno, esto para que ustedes lo tengan súper, súper presente. Ya entonces, profe, vamos a iniciar. El diseño que vamos a elaborar el día de hoy es un diseño de delfines, ¿verdad? Sí, es un diseño parecido a este, le vamos a agregar otras cositas para que todos nos queden diferentes. Es que eso es muy cierto, cuando nosotros estamos trabajando diseños, por más que tengamos algo preestablecido, nunca nos va a quedar algo igual al otro. Entonces, ¿cómo iniciamos con nuestro primer paso, profe? Bueno, el primer paso, como vamos a hacer un atardecer, entonces voy a utilizar un tono amarillo. Vamos a utilizar el pincel, una pinceleta y vamos tomando la pintureita y este, como es un atardecer, lo vamos trabajando todo en un tono amarillo. No importa. Esta es la pinceleta, ¿qué tipo de pinceleta estamos utilizando, profe? Es una pinceleta de cerda suave. Es una pinceleta de cerda suave. Vamos a, para hacer el diseño, bueno, yo lo estoy haciendo así, pero la persona que se inicie debe trazar, por decir, hasta dónde lo quiere. Si quiere pintarlo todo o si quiere pintar una parte. En este caso, vamos a pintar solo una parte. Entonces, vamos aplicando todo el tono amarillo, a pesar de que vamos a hacer un atardecer, pero es que este material necesita que se vaya secando un poquito para poder aplicar el otro tono. Entonces, vamos trabajando el tono amarillo y luego le vamos aplicando los otros tonos para que nos dé el atardecer. Aquí yo te pregunto, profe, antes de empezar a aplicar el acrílico, ¿debemos de pronto sellar el sombrero, mojar el sombrero o podemos aplicar directo? Este se puede aplicar directo, siempre se aplica así, directo, el tono. En caso de que sean de pronto sombreros oscuros, sombreros negros, entonces ahí ya el diseño pues cambia porque tenemos que aplicarle, hacer el diseño y aplicarle al diseño una base blanca. Para que, aunque ya en ese momento en el mercado hay muchas pinturas que se puede trabajar sobre negro y no necesita base. Eso es importante. Quiero preguntar también, profe, el tipo de acrílico que estamos utilizando. ¿Estamos utilizando acrílicos normales o se utiliza un acrílico en especial? No, este se está aplicando un acrílico normal, acrílico normal y al finalizar le aplicamos un sellador de pintura. Entonces, así nos protege el agua, lo podemos mojar y no le va a pasar nada. Me gusta y miren que aquí lo estamos aplicando. Si ustedes tienen preguntas pueden realizarla a través de nuestra transmisión en vivo, a través de Facebook. Allí pueden dejar las preguntas, vamos a estarlos leyendo, pero que también pueden interactuar con nosotros a través de nuestra línea telefónica. El día de hoy vamos a estar obsequiando un sombrero realizado por nuestra profe Olga, que amablemente nos lo va a dar para que ustedes, una de nuestras televidentes, lo puedan tener. ¿Cómo van a participar? Pueden llamar a través de nuestra línea, nos van a saludar, pueden hacer sus preguntas. Igual recuerden, no todas las llamadas van a salir al aire, pero ustedes pueden llamar y se suscriben para que al final del programa realicemos el sorteo de un sombrero espectacular que nos está regalando el día de hoy nuestra profe. Recuerden compartir nuestra transmisión, suscribirse y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos cuentan qué tal les parece esta nueva temporada de nuestro programa Aprende y Venda, opinión del set. Díganos qué más les gustaría ver aquí en nuestro programa. Aquí ya terminamos, profe, entonces con la primera parte, el primer paso. El primer paso. Listo. Aquí ya lo traemos más adelantadito. A ver, ¿te recibo este? Listo. Aquí vamos a empezar a aplicar los tonos que queremos darle al atardecer. Entonces, un atardecer puede ser tonos naranjas, naranjas con violeta. Entonces, en este caso vamos a trabajar los tonos naranja. Yo lo aplico así con la pinceleta y luego... ¿Esto es como para mezclar, profe? Para mezclar, para hacer un efecto de gradín. Efecto de gradín. Me gusta, esta parte me gusta. Y aquí ya cambiamos esto que es un pincel chino. Este es un pincel chino. Entonces, aquí vamos trabajando para ir mezclando los tonos. Vamos mezclando los tonos para que nos dé un efecto de gradín. Aquí de pronto, profe, cuando lo estamos, digamos, haciendo por primera vez, ¿debemos descargar un poquito o no importa? No, al contrario. Hay que ser... La carga fuerte. Sí, sí. Cuando hablamos de cargas, chicas, carga y descarga, estamos hablando de la pintura. Quiero aprovechar también, mientras vamos aquí, nuestra profe va mezclando. Quiero saludar, por aquí nos saludan desde Duitama, desde Popayán. Por aquí está también Lorena, desde la ciudad de Bogotá. Nos saluda también Luz Miriam, desde el municipio de Bello. Nos saluda Olga Cecilia, desde la ciudad de Medellín. Muy conectaditos, qué rico que nos puedan ver, que nos acompañen. Recuerden hacer sus preguntas también a través de nuestras redes sociales y compartir la transmisión. Bueno, profe, aquí este entonces, recuerda que lo estamos mojando, ¿no? Me sorprende, profe, porque normalmente cuando uno está haciendo la técnica de aguaditos, moja o estas mezclas, pero tú lo estás haciendo en seco. Esto es seco y directo, porque es que si vamos a mojar el pincel, se nos va a escurrir la pintura. Entonces, tenemos que hacerlo en seco. Por eso debemos que la carga debe ser generosa. No podemos poquiticos, poquiticos no, nos toca bastante. Entonces, aquí estoy tratando, mira, de que nos vaya quedando el degradé. Eso es para formar como el fondo del atardecer. El fondo del atardecer. Y estos colores me gustan, profe, porque los colores que estás utilizando son colores encendidos. ¿Estos son colores neón? Unos. ¿Unos? Sí, los dos. El amarillo de fondo es neón. El amarillo de fondo es neón. Entonces, eso no les da mucha vida, pero igual nos ayuda a difuminar y nos ayuda a que el fondo quede vivo. A pesar de que es un atardecer, pero luego ya lo van a ver cómo nos queda. Aquí en la parte de donde va la cintica, entonces ahí es como si partiéramos el cielo y el mar. ¿Sí? Porque estamos haciendo un atardecer en el mar, entonces vamos a aplicar. Y ahí ya estamos cambiando el tono, tenemos tonos diferentes. Sí, aquí ya cambiamos el tono. Entonces. Esto me gusta. Y tenemos una llamada, profe, desde un lugar donde creo yo que utilizan muchísimo este tipo de sombrero para sus festividades. Recibimos a Camila desde Cincelejo. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida Yasmín. ¿Cómo te vas? Sí, desde la bellísima sabana de Cincelejo. La ciudad del 20 de enero. La ciudad del 20 de enero. Me encanta escucharte, Camila. Ya eres seguidora del programa. ¿Qué tal te han parecido los cambios? Cuéntanos. Estupendo. Todos los cambios son para mejoras, agradeciendo siempre lo aprendido, pero dispuesta siempre a aprender más. Y sobre todo hoy, imagínate, yo soy fanática de los sombreros. Entonces, no. Yo dije, no, yo llamo, le doy la bienvenida a Yasmín y que me anoten ahí para ganarme ese sombrero. Anda, claro que sí, pero ¿sabes qué? Si tú te ganas el sombrero, el compromiso es que nos mandes una butifarrita ahí, porque la butifarra de Cincelejo es la más deliciosa que hay. Butifarra con bollo dulce, claro que sí, te lo mando. Bueno, Camila, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para la profesora Olga? Sí, fuera de los acrílicos que se usan, ella mencionó que usa una pintura sellante. En tierra caliente es bastante difícil ese procedimiento. ¿Qué me aconsejaría a ella usar? Ok, Camila, muchas gracias por tu llamada. Profe. El sellador sirve para cualquier clase de clima, porque generalmente estos sombreros los utilizo no para el sol. La clase de sellador que utilizo se llama sellador para pintura en tela. Ok. Sí, entonces ese sellador le va a servir. Igual que un sellador para pintura acrílica le va a servir y no va porque yo estos sombreros los exhibo y los llevo y los vendo muchísimo en clima caliente. Y entonces hasta el momento nunca he tenido problemas. Inconveniente. Entonces sellador para pintura sobre tela, que recuerden que ahora tenemos muchísimos en el mercado. Yo no recomiendo ninguna marca, pero sí les recomiendo que traten de utilizar estos selladores que ahora hay, que son ecológicos, que son hechos a base de agua, que salen muy buenos y nos sirven para cuidar el medio ambiente. Por aquí también está Arita Henao a través de nuestras redes sociales. Nos saluda Maribel desde Villavicencio. También por acá nos saluda Miriam. También están conectadas desde Suba Compartir. Recuerden a través de las redes sociales, por favor, colocarnos el ciudad, la ciudad o país desde donde se están comunicando y dejar sus preguntas. Ahí las vamos a ir leyendo. Aquí ya veo, profe, que cambiamos el color y seguimos con el mismo pincel. El mismo pincel. Porque es que la idea es mezclar los tonos, mezclar los tonos, mira, para que nos vaya quedando. Ya en el momento que ya está seco, porque tenemos que esperar un momento, pues estas pinturas secan rapidísimo. Secan rapidísimo. Pues como secan rapidísimo, profe, yo te voy a interrumpir ahí un poquito, mientras vamos haciendo. Los invitamos a que nos acompañen a una corta pausa y ya venimos con mucho más. Recuerden que esto es Aprende y Venda. Aprende y Venda. ¿Cómo hacían para comunicarse con nosotros aquí en la ciudad de Bogotá? Es muy sencillo. Ustedes marcan 601-287-8355 para que puedan participar con nosotros. Aquí continuamos entonces, profe, y ya que estamos trabajando sobre el sombrero. Bueno, aquí ya en este momento, para esto son los, el tichito de los recortes de jean, para descargar el tono. Ya se nos ha secado un poquito, entonces vamos a trabajar un tono fucsia en neón también. Para darle, pues me gusta trabajar mucho estos tonos, sobre todo, mira. A mí esos fucsias me gustan mucho, profe, y además el hecho que también tengamos una combinación entre colores neutros y los colores florecentes le da un plus muy, muy especial. Espectacular. Y miren que aquí, familia, tengan en cuenta que no estamos trabajando con agua, ¿no? No, para nada, para nada, mira. Yo vengo a descargo en este momento que voy a cambiar nuevamente el tono, porque no quiero que se me contamine tanto el fucsia, ¿sí? A mí me queda un poquito difícil esa mezcla, pero bueno, ahí lo vamos a ir haciendo. Recibimos, profe, a Mónica Quintana, que se encuentra en la línea. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi Dios querida. Felicitaciones, me encanta este nuevo Aprende y Venta, que lo podamos ver así por Facebook, podamos todas estar ahí en esa compañía, podamos interactuar, las felicito muchísimo, me encanta el proyecto. Y mi pregunta para la tallerista es, ¿cuál sería como el mejor material en el que nosotros pudiéramos pintar un sombrero? O cualquier clase de sombrero nos sirve, o ella que nos aconsejaría si queremos pintar, ¿cuál es el mejor material? Muchas gracias y las felicito grandemente, un abrazo. A ti, Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues el material, les aconsejo muchísimo el de lona engomada, pero en el mercado hay muchísimos, muchísimos. Entonces, se pueden trabajar, lo que pasa es que si el sombrero viene, por decir, en tela, que no sea engomada, pues el proceso sería diferente, porque sería no con acrílico, sino con pintura para tela. Pero igual se pueden hacer los diseños como ellas quieran. Perfecto, miren que, sí, porque hemos visto, profe, que hay unos, yo la verdad no sé, profe, a propósito, ¿este tipo de sombreros tiene algún nombre? No sé, por ejemplo. El estilo, creo. El estilo, sí, exacto. Pues estos y este es estilo aguadeño. Aguadeño. Aguadeño, pero pues es imitación, porque, pues, pues... Sí, los costos, los costos no nos darían, pero sí, porque miren que sí, estamos viendo que, por ejemplo, el del diseño original que tenemos allí es planita, la oreola, este está un poquito más volteadito, estos cafecitos tienen otros diseños. Igual, por ejemplo, si ustedes también saben cómo se llaman los diferentes estilos o tipos de sombrero que se encuentran, les agradecemos que nos compartan aquí en las redes sociales, que nos escriban, porque aquí estamos para aprender, aquí estamos para que todos compartamos. Recuerden que juntos somos mucho más fuertes. Bueno, aquí estoy aplicando el tono violeta, porque ya le estamos dando la oscuridad, como el fondo. Entonces, como estamos trabajando solo hasta la mitad del sombrero, entonces vamos, voy trabajando el tono violeta, que es el que va como en la orilla, va en la orillita, que es ahorita cuando lo terminemos se van a dar cuenta por qué lo apliqué ahí en la orilla. Sí, hay que tener en cuenta, si tienen preguntas, aquí está apareciendo la línea telefónica para que las puedan realizar. Por aquí nos dice Amparo Galvis, desde Armenia Quindido, que está súper contenta con los cambios, que es fiel seguidora del programa. Muchísimas gracias. Saluditos también por aquí a Magali y a Isabel Rodríguez, que está conectada desde Montería, Córdoba. Yo sé que ahorita Profetoas se empiezan a preparar también, porque miren, amigas, este es un excelente proyecto, o amigos también, porque sabemos que ya nos están viendo de diferentes edades, de diferentes géneros, que ustedes pueden utilizar este tipo de accesorios. Es muy llamativo porque ya dejó de ser solo para las fiestas, sino que se utiliza en muchísimos eventos. Entonces, esto es una opción para que ustedes puedan emprender, para que puedan iniciar un negocio, o por qué no, también un bonito regalo, ahora que vienen muchas festividades, igual en cualquier temporada del año, creo que esto es un regalo bastante valioso. Por eso las personas aprecian mucho cuando nosotros damos esos obsequios pintados a mano. Importantísimo también que lo tengamos en cuenta, que es un gran valor hacer un proyecto hecho a mano. Aquí entonces, profe, sigues. Aquí estoy descargando, porque voy a aplicar el negro, y no quiero que lo demás se me contamine, porque el negro es un color muy fuerte, pero necesitamos aplicarle el negro. Ahora, ya van a ver cómo nos va quedando ya, porque esta es, digamos, como la orilla, ¿no? Ajá, sí, esa es la orilla. Esta es la orilla, entonces estamos trabajando. Y esa mezcla de colores está quedando precioso, profe. Esos tonos son espectaculares, a mí me gusta trabajarlos mucho, pero me gusta trabajar atardeceres de diferentes estilos, no solo así en amarillo, sino de pronto en tonos azules, azules oscuros, entonces son unos tonos hermosísimos. Este tono es, bueno, ya aquí. Me gusta mucho. Por aquí también, saludos a Ley, que está en Acacias Meta. Recuerden que pueden participar con nosotros en nuestra línea telefónica y compartir nuestra transmisión. Les agradecemos que puedan compartir. Y yo tengo una propuesta, y no sé también si mis amigos de la conciencia me lo aprueban, qué tal les parece si hacemos una actividad así muy bonita, las personas que sean muy, muy activas a través de las redes sociales y tienen de pronto un sombrero en casa, se toman una fotito con el sombrero en casa, la suben a sus historias y nos etiquetan para ver qué están haciendo, qué tipo de sombreros tienen. Cuéntenos también si de pronto ustedes ya han elaborado este tipo de proyectos, si es la primera vez que lo ve y también cuéntenos qué tal les parece el proyecto que estamos realizando el día de hoy. La idea es que ustedes puedan realizarlo también en casa y que los aprendan a hacer. Perfecto. Bueno, aquí ya vamos a parar. Voy a utilizar, voy a cambiar el pincel porque ya pues el color negro pues se nos contamina demasiado. Voy a utilizar un pincel angular. ¿Angular? Un angular. Angular. Yo los confundo, profe. Ese es el angular. ¿Ese es el angular? Angular. Ok. Exacto. Ay, Dios mío. Menos mal que estamos aprendiendo. Entonces aquí vamos a hacerle como, digamos que el sol que se está ocultando, ¿no? Aquí estás trabajando a mano alzada, ¿no? A mano alzada, sí. Generalmente trabajo así, me gusta y me da mucho resultado. Entonces ahí se ve como si estuviera el sol. Ya lo vamos a, le vamos a pasar un tono amarillo luego. O sea, primero aplicamos la base blanca. La base blanca. Sí. Para que nos dé. Igual no tenemos que hacerlo estrictamente que sea redondo porque como ya se está ocultando, entonces aquí donde viene el secretico de lo que vamos a hacer. Con otro tono amarillito, otro tono. Yo no les digo cuál tono porque puede ser cualquier cantidad porque amarillo hay muchísimos tonos. Podemos variar en casa con lo que tengamos. Sí, claro. Sí, claro. O sea, la idea. Entonces acá le vamos a pasar porque se supone que se está ocultando, ¿no? Mira. Pero como hay reflejo, entonces vamos a hacer el reflejo. Hay que tener en cuenta esos detalles, el reflejo. El reflejo, mira. Entonces con el pincel, el angular, le vamos haciendo acá el reflejo. Se supone que es, mira. Entonces. Qué bonito. Bueno, profe, tú estás ubicada aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, señora. Yo estoy aquí en Bogotá, en la localidad de Suba. Para que lo tengan en cuenta, recuerden que al final del programa van a aparecer todos los datos de Olga, Olga Artes, así la encuentran en sus redes sociales, pues para que puedan contactarla también y aprender a hacer estos sombreros. Claro que sí. Y ustedes activados a través de la línea telefónica porque el día de hoy, por línea, por llamadas, vamos a estar sorteando un sombrero precioso que nos va a dejar Olga el día de hoy. Por aquí siguen conectados a través de nuestras diferentes redes sociales. Está Nubia, está Silvia, que dice súper compartido. Están muy contentas allí compartiendo con nosotros. Igual para nosotros también es un placer compartir con todos ustedes. Listo, profe. ¿Aquí qué sigue? Bueno, aquí vamos a hacer un diseño de unos delfincitos saltando. Entonces, como ya está pintado, ya está secando, yo lo que les recomiendo como tipsito, yo saco unas fotocopias normalitas, unas fotocopias normales. Se saca el diseñito, se recorta. A ver, préstame esas fotocopias y el delfín, pues para que lo puedan ver muy bien allá en casa. Y este tipsito me gusta, profe. ¿Cómo haces entonces? Entonces, yo recorto y hago el diseño. Entonces, uno los ubica donde quiera que yo vea que me parece que ahí quedan lindos. Entonces, yo los ubico. Es una buena técnica porque si no sabemos dibujar, podemos imprimir el dibujo que nosotros queramos. Entonces, ahí, ya con el lápiz, le pasa uno el lápiz y hace... Aquí, 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 así. Aquí. Ahí, miren. Ahí. Entonces, aquí los colocamos y luego con el lápiz... Esa la fotocopia con el lápiz, le pasamos, como estos van a oscuro, pues no tenemos que hacer nada por dentro. Si la persona sabe dibujar, perfecto. Pero pues si no sabe, esto es un tip y le va a servir muchísimo porque así mismo recorta las flores, lo que sea. Y con lo que tenga en casa. No necesariamente tiene que comprar un stencil, una plantilla costosa, sino con lo mismo. Puede trabajar así con estas fotocopias, con estos moldes o también lo que nos acabas de decir. Si ustedes tienen stencil, pues pueden trabajar también con stencil, que son diferentes opciones. Sí. Me gusta mucho la fotocopia, la plantillita, porque se deja moldear. Como esto es curvo y las generalmente vienen rectangulares o cuadradas y son tan duras, entonces no se dejan manejar tan fácil. Mientras que con la fotocopia, con el dibujito recortado, ya lo podemos pasar ahí, ya lo cisnamos y lo pintamos. Bueno, entonces ese es el paso que sigue. Yo ya tenía un poquito adelantado. Ya lo teníamos un poquito adelantado, pues porque lo que nos dice, lo que nos explica Olga, y es que cuando son curvos son un poquito difíciles de manejar, entonces hay que hacerlo con cuidado. Importante, profe, y quiero hacer una pregunta, y es, nosotros colocamos los moldes, por ejemplo, ya dependiendo del fondo, ¿se colocan antes o después? Después, después de colocar el fondo. O sea, primero se hace el fondo, como en este caso, ¿no? Mira, estoy utilizando un pincel angular angóstico para poder trabajar el diseño. Pero siempre cuando es así, cuando son flores, como esas que están allá, entonces es la de encima, la de ese. Entonces esos, esos los, esas sí las dibujamos antes. Hacemos el diseño y luego le damos el fondo. Bueno, aquí ya estamos trabajando. ¡Qué bonito! Me gusta. Recuerden ustedes también que nos pueden empezar a seguir en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Instagram como arroba teleamiga. Así también nos encuentran en Facebook, en TikTok, y que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, canal teleamiga. Allí le van a dar clic a la campanita, para que cada vez que tenemos un video nuevo, pues ustedes puedan estar atentos y puedan seguir el paso a paso. Y que también de nuestra transmisión, en este momento estamos en vivo, pero que ustedes tienen diferentes horarios aquí en nuestro canal, en la noche y en la mañana también, para que puedan repetir estos programas tan maravillosos que hemos preparado para todos ustedes. Aquí entonces, profe, estamos aplicando negro. Estoy aplicando negro porque pues como es en un atardecer, solo se ve la silueta. Entonces, ya terminamos acá de pintar. Estoy utilizando un pincel angular angosto para poder trabajar lo que yo te decía, perdón, lo que yo te decía, porque como son curvas, partes curvas y está la cinta, entonces estamos trabajando sobre la cinta. Entonces, la textura y eso a veces nos impide, pero por eso hay que ser bondadosos con la carga de pintura, porque si no, no se nos va a notar. Eso es súper importante para que lo tengan ahí en cuenta. Por acá dice, mire, les dice, está quedando súper hermoso a través de nuestras redes sociales. Recuerden compartir nuestra transmisión en Facebook. Estamos allí porque ustedes lo pidieron, ustedes dijeron nosotros queremos también participar en las redes sociales. Entonces, allí están. Y nuestra línea telefónica, 601-287-8355. Estamos el día de hoy realizando este proyecto maravilloso. Recuerden que tenemos diferentes cambios para que ustedes puedan aprender y emprender. Perfecto. Entonces, ya ahí pueden observar que ya están quedando. Me gusta. Entonces, vamos a hacer otro, una palmerita. Sí. Y que estoy viendo algo, profe, y me gusta muchísimo. Y si ustedes también se están dando cuenta en casa, y es que no necesitamos ser expertos en pintura, porque en este caso, profe, el diseño es muy bonito, y si bien el diseño tiene una difuminación de color, que se tiene que trabajar con cuidado, pues no tenemos que ser expertos. No, para nada. Para nada, sí. Sí, lo podemos hacer y no se va a ver mal, porque hay otro tipo de proyectos que sí nos requieren tener otro tipo de difuminación. Sí. Pero aquí veo que este atardecer funciona y que lo puede hacer cualquier persona. Sí. Es que esa es la idea, de no hacer cosas que de pronto las personas tengan que tomar un curso intensivo para hacer un degradé. No. Entonces, aquí voy a hacer una palmerita, porque estoy trabajando acá sobre la orilla, miren. Y tenemos que ser, lo que digo, bondadosos con la pintura, porque, mira. ¿Aquí ya con qué tipo de pincel estás trabajando? Estoy trabajando con el mismo angular. ¿El mismo angular? Sí, el angular. Aquí voy a sacarle unas hojitas. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En este momento los estoy leyendo. Vamos a compartir la transmisión y también se pueden comunicar a través de nuestra línea telefónica. Un saludo especial a Pilar Vargas, que dice felicitaciones. Muchísimas gracias por esos mensajes. Por acá también está Yolima, que nos saluda desde Alcalá, sur de Bogotá. Y Maricruz, que nos saluda desde México. ¡Viva México! Me encanta. Además que en México también tienden a tener este tipo de sombreros y otros diseños, pero aún más coloridos, con más accesorios. Sí, no, mis sombreros ya han viajado. ¿Sí? Sí, en Alemania ya han llevado, a Miami llevaron, en España hay de estos sombreros, entonces... Y mira que me gusta, profe, porque lo que nos contabas al inicio del programa, que realmente esto empezó como un hobby y ya es tu emprendimiento. Sí, ya, ya, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios todos los días, porque la familia que Dios me dio es muy difícil de conseguirla. La familia lo es todo. Y con la familia los invito a que nos vayamos a una corta pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Aprende y Vende, recibimos ahora una llamada. Nubiola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Millar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada, encantada de verla otra vez en la pantalla. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué es ese milagro entonces? Sí, señora. Nubiola, ¿desde dónde nos estás llamando hoy? Yo la llamo en el barrio Kirigo, aquí en Bogotá. Ay, qué bueno. ¿Qué tal te ha parecido? Entonces veo que eres también fiel seguidora del programa. ¿Qué tal te han parecido los cambios? Muy, muy espectacular. Lástima que ya necesita, ya no sé, pero está usted que es también espectacular. Ay, qué bueno, nos encanta. Nubiola, ¿tienes alguna pregunta el día de hoy? Sí, para la profe, que la felicito porque trabaja un poquito. ¿Y qué preparación se debe hacer en el sombrero antes de la pintura? Ok, profe, entonces, ¿qué preparación se debe hacer antes de aplicar la pintura? No, esta clase de sombreros no necesita ninguna preparación. Se puede trabajar directo porque viene engomado, entonces no tenemos ningún problema. Bueno, ahí está, profe, muchísimas gracias. Nubiola, también muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Recuerden entonces que este tipo de sombreros no necesita preparación. Y quiero contarles, familia, que dentro de nuestros cambios tenemos una sección muy bonita en la que ustedes van a poder aprender a vender también cada uno de sus productos. Bienvenidos a esta sección que es Emprendimientos. Hoy vamos a ver nuestras herramientas para empresas que están en el WhatsApp Biggest. En la parte principal tenemos perfil de empresa, que es donde podemos poner la dirección, horarios y sitios web de nuestra empresa. El catálogo es nuestros productos y servicios. Eso lo estábamos hablando el día de ayer, que son las fotografías y la descripción de producto. Pedidos, son los pedidos que nuestros clientes pueden agregar al carrito, así como lo hacen en Internet. Anuncios que podemos utilizar para hacer publicidad. Y también aquí está Facebook e Instagram que podemos enlazar para que los estados o las promociones que realicemos se compartan en una de estas dos redes sociales. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en la mensajería instantánea. En este caso vamos a ver mensajería de bienvenida. Vamos a dar aquí y aquí en los tres puntitos podemos destacarla o aplicarle los cambios. Aquí vamos a colocar para que esté actualizada. Aquí en el lapicito ustedes pueden editar. Aquí en este caso yo tengo gracias por comunicarse el nombre de la empresa o el emprendimiento en que podemos ayudarte. Es importante la pregunta en qué podemos ayudarte o cómo podemos colaborar. Damos OK y recordamos dejar activar y guardar. Luego vamos a nuestro mensaje de ausencia y aquí también recordamos activar. Es importante mover el ícono. Damos editar y aquí tenemos gracias por comunicarte con nosotros. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado y colocamos el horario. Recordamos también dar OK y guardar. Así podemos activar nuestros mensajes de mensajería. Bienvenida, ausencia y también tenemos una opción de mensajería rápida. Algo también muy importante que ustedes deben tener en cuenta es responder los mensajes de nuestros clientes que deben ser a través de texto. Si van a enviar un mensaje de audio, que sea un mensaje de audio inferior a 30 segundos. Recuerden que nuestros clientes no quieren escuchar un audiolibro y es mejor la atención personalizada y que los mensajes queden escritos porque lo que queda escrito prevalece. ¿Qué tal les pareció este tipsito que les quisimos compartir el día de hoy? Recuerden, es importante tener activados este tipo de mensajes que a ustedes les puede ayudar muchísimo y esto con la aplicación gratuita de WhatsApp Business. Les recuerdo también, siempre respondan por mensajería de texto, pues no sabemos si con un audio nuestros clientes están en una reunión, están ocupados, o si pueden o no pueden escuchar los audios. Y les repito, lo que queda en texto es lo que prevalece y es una herramienta importantísima. Y algo también les doy una recomendación, traten siempre de tener prioridad en responderle a nuestros clientes o responder en orden de llegada. No vaya a ser que de pronto alguien preguntó por un producto el día lunes y ustedes le están respondiendo el día viernes. Eso, eso no va. Espero que les guste estos tipsitos que estamos compartiendo. Continuamos entonces con nuestra profe Olga. Estamos aquí en nuestro proyecto el día de hoy personalizando un sombrero pintado a manos. Bueno, millas, ya. ¿Cómo viste ese tipsito? Perfecto, perfecto para los que estamos emprendiendo, para poder tener en cuenta esos detalles. Listo, profe, entonces aquí ¿qué hiciste? Bueno, entonces aquí ya lo tenemos bastante avanzado. Entonces ya estamos haciendo, son los detallitos pequeñitos. ¿Aquí le hiciste la palmera? Una palmerita así, como recostadita, como caída ahí un poquito. Los delfincitos los ven ahí, están saltando. Entonces se le hace, donde ellos están saltando, se le hace el brillo. Mira, lo que se ve acá, lo blanquito, es donde ellos saltan. Entonces se ve como la burbujita. Importante este tipo de efectos, ¿no, profe? Que también le da como un tipo de realismo. De realismo, sí, exactamente. Aquí le vamos a colocar como unas pequeñas, de pronto como unas estrellitas, como algo para hacerlo como más romántico. Bueno, en fin. Ay, me encanta hacerlo más romántico y ahora que estamos en el mes del amor y la amistad. Por aquí, a través de las redes sociales, Mari Art nos está preguntando lo siguiente. Dice, hola, a mí me gustaría saber cómo puedo participar en el proyecto y en el programa. Es muy sencillo, Mari. Ustedes se pueden comunicar a la siguiente línea telefónica, a lista en lápiz y papel. Allí los va a atender nuestro asesor comercial, nuestro compañero Germán Guarín, que es un hombre espectacular, que hace parte de nuestro equipo. Y su línea telefónica es la siguiente. 313-893-2021. 313-893-2021. Allí Germán les va a atender para que ustedes puedan venir a participar y a compartir sus proyectos en Aprenda y Venda. Continuamos entonces, profe. Ay, le hiciste puntitos. Unos puntitos como imitando unas estrellitas, algo así, porque pues se supone que es más que atardecer, ya es prácticamente noche, ¿no? Perfecto. Hagamos un recorderis, profe, de lo que hemos trabajado hasta ahora para las personas que quizás de pronto están empezando a llegar a nuestra transmisión en vivo el día de hoy. Bueno, iniciamos con un tono amarillo. Ya le dice que le gustan mucho esos tonos, fluorescente, que es el que nos da el fondo, para luego ir trabajando los tonos más fuertes, el naranja, trabajé en magenta, se trabajó con un violeta y por último con el negro. Le decía el ticcito de los, como unos apliques, que son unas fotocopias, entonces uno los utiliza para dibujar, hacer el fondo, para hacer las figuritas. Y ya pues se le van dando los detallitos, los brillos, las sombras, que es importante para que queden perfectos. Bueno, por aquí Sammy nos está haciendo una pregunta y dice que si es necesario ponerle calor o ya se puede dejar así. No, ese ya se puede dejar así, lo único es que hay que esperar más o menos, pues yo tengo esa costumbre y esa precaución, más o menos unas dos horas para que seque bien para poder aplicar el sellador, porque de lo contrario pues como está fresco se nos puede correr la figurita o algo. Entonces, más o menos dos horas, porque eso también es un secado bastante rápido, le aplicamos el sellador y ya, se deja así. Ah bueno, para aplicarle el sellador, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a que se seque? Más o menos unas dos horas. Unas dos horas. O sea, aquí debemos esperar dos horas. Dos horas para aplicar el sellador. El sellador se puede aplicar con la misma pinceleta cuando iniciamos, que es una pinceleta suave, o se puede aplicar con una espumita, una espumita y muy suavecito se le aplica, se le aplica y ya. Lo puedes mojar, lo puedes lavar, no pasa nada. Bueno, ¿el sellador se le aplica, profe, a todo el sombrero o solo a la parte en la que hemos pintado? A la parte donde está dibujado, sí. La parte que hemos pintado es a la parte que se le aplica al sellador. Perfecto. ¿Le vamos a hacer aquí algo más, profe, florecitas o algo así? No, no, no. No, yo pienso que ya pues que el tono tenemos que dejarlo que sea el principal. Me gusta, está súper lindo. Vamos a recibir, profe, mientras tanto, entonces a nuestra amiga María Lazo. Marina Lazo, Marina. Marina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, gracias. Marina, ¿desde dónde nos estás llamando en esta tarde? De acá de Bogotá. Bueno, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, señora, es para preguntarle a la tallerita que decía, ella vende los sombreritos así en blanco para pintarlos. Que si los vendes. Que si los vendes en crudo, en blanco. Sí, también, sí. Sí. Yo utilizo, y de por sí pues ahora como hay bastantes tonos, ese por decir, ese café, la copa café con el ala, sí, inclusive allá atrás tengo unos. Ah, bueno, aquí hay unos que están listicos. Vienen unos totalmente blancos, hoy viene otro que es totalmente beige. Sí. Bueno, Marina, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Gracias, mil gracias. Esto para que lo tengan en cuenta, al final de nuestro programa el día de hoy, estén pendientes porque allí van a estar apareciendo los datos de Olga para que ustedes puedan tomar los datos, quizás puedan tomar algún taller con ella y puedan pues adquirir o preguntarle mucho más de esos proyectos tan lindos que ella hace. Yo quiero, profe, que nos cuentes un poquito, por ejemplo, porque aquí trabajamos este atardecer, ¿verdad? Y aquí trabajamos delfines, un poquito de mar, pero yo veo, por ejemplo, que aquí en este trabajaste pues ya como un campo, tenemos unas montañas, un paisaje, ¿cómo es ese paso a paso? ¿Cómo podemos hacer? Ese, me lo presto. A ver, te lo paso por acá. Perdón, yo lo voy a coger. ¿Listo? A ver, aquí, profe. Este, este sombrero fue una inspiración de una mañana. Ajá. Me levanté como así, como con las ganas de estar por ahí como en un sitio bien tranquilo y eso. Entonces, simplemente empecé pues a hacer las montañas. Lo único que dibujé fue la casita, la pinté. Lo demás sí fueron, primero fui haciendo las montañas, el cielito y ya después, pues se hizo. Las florecitas y lo demás que va, eso va saliendo de la creatividad de uno. Me gusta muchísimo. Además, ¿qué saben qué? Se ve muy antioqueño, la verdad. Parecen de esas casas que hay como en las fincas a las afueras de Antioquia. Está muy antioqueño. Por aquí también nos están dando saludos desde San Gil, Santander. Muy chévere. Miren, les dicen que les parece genial que nos pueden ver en vivo, que pueden interactuar con nosotros. Recuerden que ustedes también nos pueden llamar y que con las llamadas que entran el día de hoy, pues con esas llamadas vamos a estar al final del programa sorteando uno de estos sombreros. Nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Continuamos en Aprenda y Venda. Aprenda y Venda. Por aquí estamos enredaditos un poquito, todavía me dan nervios. Y, profe, nos están haciendo una pregunta. Eugenia nos dice a través de las redes sociales que si utilizaste pintura de tela o de cuero. No, utilicé pintura acrílica que nos sirve para madera. Igual nos sirve para esta clase de texturas, para lona. Así como ven ese bolso que hay allá atrás, ese es también pintado con pintura acrílica. Con acrílicos. Entonces los acrílicos que tenemos en casa nos pueden funcionar. Perfecto. Vamos a aprender a hacer una florecita de forma rápida. A ver, voy a correr este, corro este, compañeros. Listo, ahí está. Vamos a hacer una florecita rápida y ya prepárense porque ya en contados minutos vamos a hacer el sorteo de nuestro sombrero. Recuerden que hoy lo hacemos por las llamadas que ingresaron. Bueno, entonces aquí para hacer una florecita pues muy sencillita. Mira. Vamos a hacer en tono fuerte para que nos siga quedando. Esta clase de florecitas se utilizan mucho para, como para rellenar el sombrerito cuando se hace una imagen pequeña. Entonces yo lo utilizo mucho. Muy fácil, muy práctica. Simplemente. Como gotitas de agua. Como gotitas de agua, exactamente. Ay, qué bonito. Bueno, a través de las redes sociales, Amparo Galvis nos envía un saludo y también nos pide que por favor repitamos la línea de teléfono. Entonces recuerden que la línea con la que ustedes se pueden comunicar para participar en Aprenda y Venda es la siguiente. Tomen nota. 313-893-2021, se las repito. 313-893-2021, allí se pueden contactar con Germán Guarín para que puedan venir y acompañarnos aquí en Aprenda y Venda. Vamos haciendo como una composición de florecitas, les puede salteaditas en varios tonos y les queda algo muy juvenil, muy... Aquí están, miren. Nos permite, además porque esto que está haciendo nuestra profe, nos permite crear, nos permite hacer un diseño original. Es un diseño original, es un diseño que no van a encontrar en ningún otro lugar. Bueno, ahí está. Hoy tuvimos muchísimas llamadas, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, así que hoy va a estar difícil realizar este sorteo, profe. Tenemos más de 200 llamadas, así que me confirman, fueron 263, 263 llamadas. Su hijo de puerca, 263, pobrecito el que está contestando el teléfono. Profe, un número del 1 al 263. 63. El 63, por acá. Ahí están, 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 están rodando, están rodando. A ver quién fue el 63. Me dan nervios. Estela Arevalo, me dice por acá, Estela Arevalo es la feliz ganadora, así que Estela, por favor, llámanos o comunícate con nosotros nuevamente para poder hacerte entrega del sombrero tan espectacular que te llevas el día de hoy. Recuerden ustedes que pueden participar con nosotros, interactuar a través de nuestra cuenta de Instagram, de TikTok, también estamos en nuestra página de Facebook en vivo para que ustedes compartan esta transmisión, compartan, comenten desde donde se están conectando, ciudad o país, que también pueden llamarnos. Estamos en vivo en nuestra transmisión y que pueden ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube, canal Teleamiga, van, se suscriben e importante que activen la campanita para que cada vez que tenemos un video nuevo, ustedes puedan estar allí, seguir el paso a paso, ponerle play, avanzar. Bueno, están ahí muy conectadas. El día de hoy quisimos traer algo diferente, compartir esto tan lindo con ustedes. Es un proyecto que realmente tiene muy buena ganancia económica para las personas que quieran emprender. Y lo más importante es que es muy versátil porque ustedes lo pueden personalizar. He visto también, profe Olga, que algunas personas, tú, bueno, porque haces florecitas, haces este tipo de paisajes tan lindos, pero también vi que hay algunas personas en redes sociales que lo hacen con caricaturas. Entonces, miren que es otra opción poder hacer caricaturas. Ustedes pueden entonces aprender a hacer este proyecto tan hermoso con nuestra profesora Olga o también pueden comprar el producto terminado. Olga, pues muchísimas gracias por haber compartido tu arte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, yo encantada, feliz de haber participado. Bueno, espero tenerte por acá otra vez. Claro que sí, yo encantada, Jazz. A ustedes muchísimas gracias. Recuerden que a mí me encuentran en redes sociales como arroba jazzschulerart o arroba jazzschulerTV. Y nos vemos, familia, en un próximo Aprende y Venda. Gracias. 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 Gracias.